A la salada y a la jurada, y que la espero para bailar, día de paso y por si acaso, el baile me llega a patinar. Como marca la tradición, pan, bacalao, vino y por supuesto queso se preparan ya para el Día Grande de Soria, el Día del Catapán. ¿Quieren saber más acerca de Cañada Real y toda su variedad de queso? Se lo contamos ahora mismo aquí, en Canal 9 Soria. Jesús, aparte de riquísimo, ¿cómo es el queso de Cañada Real? Pues lo más importante es que es riquísimo, como tú acabas de decir. Entonces, lo que le va a hablar en Cañada Real es un queso de distintas curaciones y distintos tipos, tanto frescos como curados. Y lo mejor es que todo el mundo los pruebe, lógicamente en todas las tiendas que tenemos por toda la ciudad. Y una opción o un día clave para poder probarlo y degustarlo, como ya saben ustedes, es el Día del Catapán, que ya mismo lo tenemos. ¿Cómo es el queso que prueban todos los orianos y visitantes el Día del Catapán? Pues en el Catapán el queso es el protagonista por excedencia. Entonces, bueno, Cañada Real elabora sobre todo un par de quesos, de tipo de queso que es el más apropiado para este día. Tenemos el queso semicurado, mezcla de tres leches, oveja, vaca y cabra, y un queso ya de mayor categoría, que es un queso puro de oveja, que elaboramos con más curación también. Cualquiera de los dos es un queso extraordinario, pero bueno, fundamentalmente es el queso, además, el semicurado, el que solemos dar para las cuadrillas a un mejor precio y que suele ser el más efectivo en este tipo de fiesta. ¿Cuántos jurados y cuadrillas se han puesto ya en contacto con Cañada Real para encargar su queso? Son varias las cuadrillas que nos han llamado. Lo que pasa es que este año ha sido muy atípico. No hemos tenido mucho tiempo. Hasta hace muy poco no sabíamos si habría Catapán, si no habría Catapán. El tema de producir, no sabíamos si producir más o menos cantidad, un poco en función de, como todos, de las noticias, saber qué pasaba con las fiestas y con el Catapán propiamente dicho. Últimamente parece que todo va tomando más cartas de normalidad y parece que las cuadrillas están revivando los contactos para comprar el queso, el pan, el vino, etcétera, etcétera. Y aquí ha habido varios contactos de cuadrillas ya. O sea que tenemos ya encargos, imagino que por lo que has dicho, de este tipo de queso. Fundamentalmente de este tipo de queso, pero las propuestas son varias, no solo de ese tipo de queso, también el queso de oveja está cobrando más protagonismo este año. No sé por qué, pero sí están preguntando por él. Claro que sí, hay que tener variedad y sobre todo para disfrutar ese día lo grande. Totalmente, nos lo merecemos ya más de dos años sin Catapán, sin fiestas, nos merecemos que sea todo lo mejor de lo mejor. Jesús, ¿con cuánta antelación, no sé si tenemos ya una fecha, vamos preparando las cantidades de queso para ese día grande? Como te he dicho, es bastante atípico. Este año no sabíamos un poco cómo hacer, si producir más o menos en función de si va a haber o no Catapán. Lógicamente el queso tiene un proceso de curación, no se hace de un día para otro, excepto los quesos frescos. Entonces, bueno, hemos previsto, hemos dado a entender que sí va a haber Catapán y tenemos nuestras mederas y horas de queso para poder satisfacer a todo el mundo. No va a haber problema, vamos a tener queso para todo el mundo, sin ninguna duda. Hemos hablado de los dos tipos de queso que se suelen utilizar ese día, el 1 de mayo. Tenemos aquí este también. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, aparte de los quesos típicos que podemos vender para el Catapán, que son el queso semicurado, que he hablado antes, y el queso de oveja, tenemos otras especialidades, como es el queso de cabra. La diferencia es que se elabora con leche de cabra y hacemos una variedad que es ahumado. Entonces, tiene un toquecito un poco especial. Aparte de la leche de cabra, que ya es especial en sí misma, también el toque del ahumado le da un carácter especial. Ya luego lo probaréis y podéis comentarlo. Por supuesto, no vamos a perder la oportunidad. Por otra parte, tenemos otro tipo de quesos totalmente distintos, que son los quesos frescos. Estos son quesos de pasta prensada y los quesos frescos que elaboramos desde siempre en Cañada Real. Son quesos tradicionales, no son con los quesos ultrafiltrados de larga duración. Tienen quizá algo menos de caducidad, pero muchísima más calidad, muchísima más. Entonces, hacemos dos tipos, el de toda la vida, que es el queso fresco de vaca y el queso fresco, que tiene la variedad de vaca y cabra. Mezclamos dos leches para poder sacar un queso que tiene un puntito más de sabor, pero sigue manteniendo lo que es la frescura de un queso totalmente tradicional y artesano, como es el que hacemos aquí de siempre. Me imagino que eres amante del queso. Bueno, sí, por supuesto que me gusta el queso, muchísimo. ¿Y por cuál te decantaría? Todos tienen su momento. Quizá el queso fresco tiene una aplicación distinta, puede ser más para un picoteo, para ensaladas, va fantásticamente bien para ensaladas. El queso curado, pues bueno, lógicamente es una tapita, puede ir acompañado de una cervecita, de un vinito, perfectamente maridando con cualquier vino de Soria, que tenemos unos vinos excepcionales también. Sin que algo no tiene su momento. Quizá el momento del catapán sea más para un queso más sencillo, más popular, y para otras elaboraciones, para otros momentos, pues sea un queso más curado. En un momento como este, que estamos viendo aquí una exposición, se me ocurre pensar que hay algún soriano-soriano que ya ha podido disfrutar, o sorianos en plural, hayan podido disfrutar de las diferentes variedades de queso aquí en esta misma sala. Pues ahora que lo mencionas, sí, sí, curiosamente. Lógicamente nos tenemos que arremetir antes de la pandemia, otra vez, porque todos los años, tenemos durante tres o cuatro meses al año, que todos los viernes vienen escolares de todos los colegios de Soria al aula de Cañada Real, este mismo aula donde estamos, y aquí les ponemos una pequeña explicación, un vídeo, donde mostramos los productos de Cañada Real, cómo se elaboran, hacemos una pequeña visita por fábrica, y aquí, en una mesa de degustación que tenemos por ahí, les damos a probar todos los productos de Cañada Real. Les explicamos qué es cada queso, cada tipo de queso, cómo se elabora, lo prueban, los niños están encantados de la vida, siempre vienen, se van encantados de la vida, conociendo todos los productos de Cañada Real. Esto lo vamos haciendo desde siempre, habrá gente que tenga 50 o más años, y han pasado por aquí cuando eran chavales, a ver Cañada Real, con otras instalaciones, lógicamente. Lo seguimos haciendo hasta que la pandemia, pues eso, es imposible seguir, esperamos que el año que viene podamos retomar esta tradición que tenemos de que todos los chavales puedan pasar por aquí. Lo que sabemos de momento es que con esta festividad que acaba de pasar, Semana Santa, ahora que se acerca también el verano, un incremento de turismo aquí en Soria, puedan acercarse a cualquier establecimiento y coger cualquier tipo de queso que tenemos en esta mesa aquí hoy. Como dices, esperemos que ese turismo llegue este verano, que no haya más pandemias, ni más cosas raras, hemos tenido de todo, esperemos que sí, que venga muchísimo turismo y que puedan degustar tanto los productos de Cañada Real como otros tantos productos locales que tenemos de excelente calidad. Yo creo que sí, que este año va a ser un buen año para el turismo y para los productos locales de Soria. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como curiosidad, Ana, te puedo comentar que, como sabes, todo el queso está hecho con leche, lógicamente, es la base para hacer el queso, ¿no? Y como curiosidad te comento que es leche de Soria, como todos conocen, ya la leche de Cañada Real, y ahora te puedo comentar que tenemos un código QR en el envase, en el cual es una promoción que acabamos de sacar, por medio de la cual se puede, con el teléfono móvil, la aplicación móvil, escanear ese código QR, hacer juegos, encuestas, preguntas, y bueno, tiene su gracia para poder conseguir puntos y... Consumiendo, ¿no? Consumiendo y ganar premios, sorteos, iPad, eso, etc. De una manera divertida. De una manera divertida, efectivamente, sí. ¿Y cuándo vamos a poder ver este tipo de cartón en las estanterías de los establecimientos? Dependiendo del stock que tengan en las tiendas, pero ya se están mezclando unos envases con otros, ya está la promoción activa, estará activa hasta el 4 de junio, aproximadamente, estará activa para todo el que quiera consumir los productos de Cañada Real. Tenemos tiempo, no se lo pierdan este detalle que aparece aquí abajo, y es una manera divertida de consumir un producto de calidad, y aparte pasártelo pipa. Totalmente, totalmente, eso es. Invito a todo el mundo a que lo pueda hacer. Quien está ya degustando, creo, por aquí, es la jurada de La Blanca, Silvia. Hola, buenas tardes. No tienes dudas, te estoy viendo aquí muy cerquita del queso. No, la verdad que ya hemos venido, nos han informado un poquito de cuál es el queso que mejor va a sentar a todos los sorianos, y nos hemos decantado por este, por la mezcla, de vaca, oveja y cabra, y yo creo que les gustará. Yo también lo creo, porque tiene buenísima pinta que ahora lo vamos a degustar también contigo. Tampoco has dudado en elegir a Cañada Real para uno de los días más grandes que tiene Soria, aún más, sabiendo que llevamos dos años sin poder disfrutar de este queso en ese día. Sí, la verdad que en el Catapán había muchas dudas de cómo iba a ser, si podíamos ofrecer comida a la gente en la calle, que si no, y teníamos claro que, de una manera u otra, el queso iba a ser de Cañada Real, y nada, ya nos hemos decidido por este, y realmente es el que disfrutarán toda la gente de Soria y la gente de nuestro barrio, en nuestra cuadrilla, el día del Catapán. ¿Lo tenías claro desde el primer momento, hace dos años, o ahora? No, desde hace dos años ya dijimos que, claro, al final tenemos un vínculo familiar que nos llega aquí, que nos tiga aquí a Cañada Real, y sí que es cierto que no teníamos ningún tipo de duda, y es más, como he dicho antes, el producto soriano tenemos que ofrecerlo y estar orgullosos de él, porque tanto el queso como todo lo que tenemos en Soria, pues tiene mucha calidad. Bueno, pues vamos a degustar esa calidad que tenemos aquí el quesito preparado, yo me uno, ¿eh? Porque yo soy muy quesera. A ver, mmm, mmm, que bueno Silvia, mmm, buenísimo, no hay duda. Entonces, en la cuadrilla La Blanca, calidad. Allí yo voy a estar, ¿eh? En todos los sorianos. Todavía hay tiempo de degustar toda esta variedad que hemos mostrado hoy aquí en Cañada Real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina